Gracias por la invitación, ahí está Roberto, no sé si estamos acá, no lo dejamos. No tengo la unidad, no tengo la unidad. Ah, está bien. Bueno, yo quería dividir la charla o lo que te iba a brindar en base a dos cuestiones, que uno tiene que ver con el CAF y otro tiene que ver con la cuestión de la ordenanza, que lo voy a dejar para el final, precisamente porque creo que va a surgir mayores cuestiones, preguntas y demás. Principalmente lo que les quiero decir es que respecto del CAT, que Marco recién tiró el pie para poder hablar de eso, tenemos una regulación que es la ley 27.27.9, una ley de presupuestos mínimos. Y cuando les preguntan a todos qué significan presupuestos mínimos, todo lo relaciona con una cuestión del presupuesto económico. Y en realidad, como primera medida hay que desterrar eso y entender que presupuestos mínimos es un piso legal uniforme. Presupuestos mínimos significa un piso legal uniforme para darle un marco legal igual en toda la nación. Y esto, ¿de qué depende? A ver, cuando yo hago otra pregunta que suelo realizarles, los recursos, ¿qué son provinciales, nacionales o municipales? Los recursos naturales, ¿son provinciales, qué creen? ¿Nacionales o municipales? Los recursos son provinciales. Acá dijeron bien. Entonces, a partir de ahí, los recursos son provinciales. El artículo 41 de la Constitución Nacional, que es un artículo que se incorporó con la reforma del 94, un artículo que viene a hablar de la cuestión medioambiental, establece que corresponde a la nación dictar las leyes de presupuestos mínimos y a las provincias las necesarias para regular. Es decir, ¿qué quiere establecer con eso? Que los presupuestos mínimos los dicta la nación. Porque establece un piso legal uniforme para toda la nación. Y de ahí vienen las provincias a poder mejorar todo lo que hace la reglamentación siempre por encima de ese presupuesto mínimo y no por debajo. ¿Se entiende? Es decir, podemos mejorar todo lo que establece la nación como presupuesto mínimo, pero no podemos regular por debajo de eso. Y así lo mismo cuando pasamos a las normativas municipales. Hay una jerarquía normativa que se debe respetar. Constitución Nacional, lo tenemos en la cúspide, con los tratados internacionales, leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas municipales. Pero todas esas tienen que ir respetando la jerarquía. No podría contradecir una ordenanza, una normativa provincial o nacional. ¿Se entiende? Entonces la ley 27.29 es precisamente de presupuestos mínimos de gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Que va muy de la mano con otra ley de presupuestos mínimos que es la ley general de la pieta. La ley general de la pieta es una ley de presupuestos mínimos. Entre otras cosas, lo traigo a mención precisamente porque hablaron del principio precautorio, establece determinados principios que regulan el derecho ambiental. Entonces entre esos principios está el principio precautorio. Cuando regula el juez la cuestión de pergamino, lo hace en base a un principio precautorio, normado en la ley general de la pieta. Es decir, está bien, está mal, no quiero llevar a eso. Quiero simplemente darle el conocimiento de por qué un juez, utilizando un principio de la ley general de la pieta, que es el precautorio, toma una decisión en su sentencia, generando derecho. Precisamente la sentencia genera derecho. Esa es otra fuente del derecho. Como tenemos la ley, tenemos la costumbre, tenemos la jurisprudencia o la sentencia de los jueces. Con lo cual, cuando tenemos una sentencia que resuelve en base a un principio precautorio, podemos decir que tiene la misma jerarquía que una ley. Porque no es fuente de derecho. Y bueno, entonces así se resuelve lo que resolvió. ¿Puedo ser discutido? ¿Sí o no? ¿A favor? Después, es otra cuestión, si compartimos la resolución o no. Sí, simplemente menciono que es fuente de derecho a la sentencia de un juez. Bueno, ley de presupuesto mínimo de la ley general de la pieta. Volvemos a la ley de presupuesto mínimo de en base a espíritu sanitario. ¿Qué establece? Un resumen a grandes rasgos. Y en la práctica, ¿cómo lo van a ver ustedes? Primero establece la gestión de esos envases. Es decir, ¿qué se debe hacer con los envases vacíos de fitosanitarios? En esos envases establece la ley como algo interesante la responsabilidad compartida. ¿Responsalidad compartida de quién? ¿De quién creen que es compartida? Productores, aplicadores, registrantes, municipio, que tiene un CAC, transportista y disposición final. Es decir, hay una responsabilidad compartida de toda la cadena que nace desde el registrante que tiene que responder por ese envase o ese residuo que genera. Productores, productor, aplicador, municipio, cuando lo guardan en el CAC, el transportista que me designó PDS, que es un transportista habilitado para transportar esos envases que son considerados residuos peligrosos. Y la empresa que hace la disposición final del envase. Entonces, es una novedad que trae la ley 27.279, la responsabilidad compartida. ¿Qué significa? Que el productor, el aplicador, como quieren hacerlo, tienen que traer los envases vacíos al CAC. Se otorga el certificado, es un CAC operado entre municipio y Campo Limpio. Campo Limpio es precisamente una asociación de registrantes. En base a esta responsabilidad que establece la ley, se genera esta asociación que en algunos municipios tiene su CAC operado con el municipio o con un privado, en otras localidades no tiene CAC, pero lo que ellos intentan es avanzar en el recupero de esos envases vacíos. Y así, en definitiva, lo que se le otorga al productor, al aplicador, en realidad al productor se le otorga el certificado, con lo cual el aplicador los puede traer de voluntad, pero el certificado es a nombre del productor que adquirió. Uno, se le otorga el doble certificado, uno de OPDS y uno de Campo Limpio, como que hicieron la correcta disposición final de ese envase. Comúnmente, bueno, hay muchos acá que los traen y de manera muy prolija, pero bueno, también es importante entender eso que estamos diciendo, de la certeza de que, como dijo Pedro, podemos juntar 30.000 envases, como fue en el año 2020. Pensé que en 2019, arriba del CAC había juntado 4.000 envases, en 2020, con pandemia, juntamos 30.000 envases. Y estamos hoy, casi fin de año, en 26.000 envases, queriendo llegar por lo menos a los 30 años pasados. Oye, tengo una pregunta, Marco. Sí. ¿Y en general están cumpliendo con el triple lavado y la perforación de los envases para que no se reutilice o...? A medias. A medias. A medias. A medias. En varias reuniones que se hicieron en OPDS, yo dije, para resumir lo que dijo Pedro, digo, puedo juntar 30.000, pero 20 envases a la vera de un camino van a ensuciar todos esos 30.000 que juntamos. Porque la gente se va a acordar de eso. Entonces, la importancia de hacer las cosas bien. A tu pregunta, sí. O sea, en realidad, nosotros tenemos clase A y clase B. Entonces, clase A es todo aquello que entra al CAC con triple lavado y perforado. Y clase B, todo aquello que no lleva eso y por lo tanto va a disposición final. Con lo cual, clase A puede incorporarse en un proceso productivo. Clase B va a disposición final. Con lo cual, la importancia del CAC es el lavado. O que sea el lavado, que no tenga un poco de líquido. Porque va a clase B, piensen que va a disposición final, va a destrucción. Entonces, ¿qué yo podría hacer si fuera más estricto, si se quiere? No recepcionarlo. Pero en definitiva, ese envase va a quedar dando vuelta por ahí. Entonces, la realidad es que, yo ya expliqué que no perece también. O sea, yo lo voy a recepcionar. O sea, yo no... El residuo lo tengo que quitar del campo y llevarlo como clase A al proceso, como clase B a destrucción o a disposición final. Pero yo no puedo rechazarlo y que eso vuelva. Y después, la gente no sepa dónde llevarlo. Y después, pues yo no entrar en el camino a uno que tiró. Entonces, yo lo recepciono. Pero les repito, mejor que sea clase A. Igual el certificado dice si es clase A o B. Lo que entregó. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Y mucho más agradecido. Pero si yo estoy en el campo, pasan a buscarlo y encima me lo pagan. La importancia es que el plástico o el residuo entra al mercado legal. Entra a un mercado legal de este tipo de residuos. De lo contrario, sí, alguien se los lleva, muchas veces los retira, pero entra en un mercado informal. Y mañana eso podría volver en un juguete para un chico. Entonces, piénsenlo así. Entonces, darle la formalidad de que entre en el mercado legal hace que ese residuo, cuando es clase A y va a entrar en el proceso nuevamente, vuelva en algo que esté autorizado y no que entre en un mercado informal que a lo mejor después cualquiera tiene un niño que está jugando con un chico. Entonces, eso es la importancia de darle la legalidad a la entrega de esos envases. Bueno, eso es una breve reseña de cómo opera el CAT. Estamos lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Mi celular está abierto constantemente para el que no puede llevar el horario, me avise y lo llevo el horario que sea necesario. Siempre lo recepcionamos. O sea, la idea es juntar los envases, juntar y juntar. Y hoy, este año, la idea ya se le dio, repito, superó 30.000 del año pasado, que sigue siendo un número relativamente bajo para el estimado de 200.000 que se genera en la zona. También es un número un tanto, también puede ser, yo digo a veces, de buena manera mentiroso, porque yo estoy obligado a recepcionar como CAT de cualquier lado, no solo de Chacabuco. Entonces, me trae de Rojas Alto, me trae de Chacoy, con lo cual decir que yo genero 200.000 y recepcioné este número, este número puede ser un poco mentiroso de lo que generó el partido, porque tengo que recepcionar de otros lados. Tengo la obligación de recepcionar como CAT habilitado. Con lo cual, son números estimados, no en la cantidad, sino en cuánto se recuperó del total. Porque estamos recuperando de otros partidos. Pasamos entonces a la ordenanza. La normativa, más allá de la normativa provincial, tenemos una parte, una parte que advierto yo, y la opinión personal, respecto a lo que es lo legal. Y se dan muchas cosas en este país. Queremos muchas normas, queremos más normas, y pedimos normas, y queremos normas, y estamos llenos de normas. Estamos llenos de leyes, de legislación. O sea, el tema es lo que tenemos que cumplirlo. Tenemos muchas normas. Y lo que es la ordenanza particular, y estoy de acuerdo con lo que dijo, en cuanto a la jerarquía, con lo cual nunca podría haber una ordenanza municipal a contradecir la ley provincial. Nunca. No, no podría, sería, esa norma no sería, no cumplirían los requisitos constitucionales de una norma, con lo cual no podría nunca. Ahora, si hago una aclaración, y eso es, en realidad, primero me ocupa como Estado, en el sentido de que la norma no está reclamentada, es verdad, y eso tenemos que reconocer, que es algo que está en proceso, pero no puedo decir más que una responsabilidad del Estado. Ahora, hay algo que yo le aclaro a todo el mundo, y a lo mejor anteriormente no se hizo, pero desde mi profesión lo quiero dejar bien en claro, la reglamentación no hace a la vigencia de la norma. La norma, la ordenanza, está vigente. Desde que la ordenanza se dicta por el Consejo Deliberante y se publica, la ordenanza está vigente, o sea, la ordenanza municipal está vigente. La reglamentación no hace a la vigencia de una norma, simplemente, no, simplemente la reglamentación, lo que me va a traer son las herramientas para yo poder dar un mejor cumplimiento de esa ordenanza. Me da las herramientas. Pero hoy no significa que eso no esté vigente. Cada denuncia que yo recibo, que también te digo que poder denunciar en medio ambiente, poder denunciar en medio ambiente, no lo veo marco, pero comúnmente estamos y de vuelta hablando, pero digo, mirá, me denuncia este, fíjate qué hace. Porque realmente... Yo reconozco que recibieron muchas, que estuvo con ustedes. Sí, 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 sí. Estuvo el inspector hace poco. Por un caso concreto, que digo, todo lo bien hecho con un tipo que aplique acá cuatro cuadras, ya está. La gente se va a acordar de eso. Y me va a aputear a mí y a... Se va a acordar de eso. Por más que todo lo otro lo haga bien. Obviamente, que lo hace por ahí no está limitado, pero siempre medio ambiente está disponible para este tipo de cosas. Recibimos la denuncia, aplico la ley provincial, aplico la normativa municipal y cuando el expediente cae al juzgado va a ser en base de la ordenanza 70-77, no reglamentada, pero vigente. Entonces, la sanción va a ser por esa ordenanza vigente. Eso que quede claro, la reglamentación va a ser la vigencia de la norma. ¿Qué establece? Obviamente, es un orden urbano prohibido, periodo urbano, que es la cuestión más conflictiva, poblados de escuelas, establece la zona de amortiguamiento de 300 metros. 300 metros, pero ¿qué significa eso? 300 metros son de amortiguamiento, no exclusión, con lo cual en esos 300 metros se puede aplicar banda verde y banda azul. Compra receta y ahí se incorpora algo más al aplicador o productor que es notificar también al medio ambiente de esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento. Porque, ¿qué pasa? Esa aplicación dentro de la zona de amortiguamiento probablemente sea cercano a ¿cómo vamos? una escuela. Pero, ¿qué pasa? imagínense cuando alguien ve a 30 metros de la escuela sábado cerrada, pero me va a llamar. Si fue notificada al medio ambiente, banda verde, banda azul, la escuela está cerrada, esa aplicación es legal. Entonces, bueno, también socialmente la cuestión está muy sensible y bueno, yo me aboco lo que dice la normativa. O sea, en definitiva, cuando yo diga que esa aplicación a 30 metros de una escuela está dentro de la normativa, yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero yo me tengo que acontar a lo que dice la ordenanza. Por lo cual, siempre deben notificar esas aplicaciones en periurbanas o en zonas de amortiguamiento a medio ambiente. Para ello ya estará en tanto de que haya una aplicación tal día, tal hora y, bueno, resolver cuando llega la denuncia en su caso. Recuerden, en zona hay mucho conflicto en la cuestión hoy de quinta y demás. Todo lo que se dio, o sea, todo lo que es chakra se puede, pero por zonificación todo lo que ya es quinta ya no se puede.